Lo que les sería idea es ver hoy día lo que van a salir de cara a los exámenes de acceso y de 35 años como ciclos normativos, ¿vale? Entonces, los conceptos que tenéis que manejar bien ahí son Probabilidad Condicionada Probabilidad total Y varias Esos son los tres conceptos fundamentales que los vamos a englobar dentro de una forma de actuar el problema que es un tipo que se llama árbol ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, vamos a afrontar el problema con el árbol, ¿vale? Y vamos a hacerlo condicionado y total ¿De acuerdo? ¿Vale? Vamos a ver lo que vamos a ver Entonces, vamos a empezar viendo qué es la probabilidad condicionada Veremos luego el método de árbol para calcularlo y ver cómo calculamos estas tres cosas que el otro van a pedir Básicamente es un problema de probabilidad, ya podemos hacer los que tenéis en los exámenes ¿Vale? Entonces Bueno, ¿os falta tiempo copiarlo? Sí Vale, entonces, la condicionada Vamos a ver qué quiere Condicionada ¿Vale? Bueno, sé qué es la probabilidad condicionada Vamos a colar primero la total Supongamos que tengo un dado ¿Vale? Cuyo espacio mostrar es 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ¿Vale? Entonces, yo tiro el dado Y me dicen, probabilidad de que salga el 3 ¿Vale? Pues según Laplace La probabilidad de que salga un 3 son 1, porque solo tengo un 3 ¿Vale? Que es este Entre 6 posibilidades que tengo el total ¿Vale? Eso sería Laplace Lo que vimos la otra vez ¿De acuerdo? Bien Bueno, entonces ¿Qué es la probabilidad condicionada? En la probabilidad condicionada me dan información Es decir, es el que ya Tiro el dado, probabilidad de que salga el 3 Imaginaos 2 ¿Vale? Que yo ahora aporto información ¿Vale? Aporto información Por ejemplo Yo tiro el dado Lo tengo tapado Y te digo Vamos a poner La palabra mágica Calcula probabilidad Calcula probabilidad Calcula probabilidad De igual salir 3 Pero Yo he mirado antes Y te informo Te digo Sabiendo Le ha salido Número Y no va ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, es decir Ya te lo he comido antes Que le tienes que sacar 3 Y no te ayuda nada más Ahora Lo que te estoy dando es Esto de aquí ¿Vale? Es información Tu resultado Ya está condicionado Por esa información ¿De acuerdo? ¿Por qué? Ahora vamos a poner así ¿Vas a ir a positivo? Porque te he eliminado del medio Un montón de posibilidades ¿Estamos de acuerdo? O sea, es decir Aquí Esto es lo que cambia Tus posibilidades son Todas ¿Estamos de acuerdo? Son las 6 Pero aquí yo te estoy diciendo Y mirad así Y digo Ha salido par No te digo que sea 3 Pero te digo Ha salido par Por tanto Al poner esta probabilidad Tu espacio muestral Se está reduciendo ahora ¿A qué? Al 3 Perdón Al 1 Al 3 O al 5 ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Aquí vamos O a la zona No vale 5 Vale, vale 1, 3 y 5 ¿Vale? Por tanto Fijaos La probabilidad ahora es 1 de 3 Ya no es 1 de 6 ¿Vale? Estamos con probabilidad No te voy a pensar un poco ¿Vale? ¿De acuerdo? Fijaos que es mucho mayor Porque te he quitado el medio Todos los que restaban Entonces ha cambiado Drásticamente Tiene más información Tiene más posibilidades De ganar ¿Cómo se escribe? Pues esto se escribe así Se escribe Probabilidad de lo que tú quieres Y esta línea Y esta línea se ve como sabiendo Sabiendo Que ha salido Esto es como un Sabiendo Esta línea es como un Sabiendo Es decir Ya tiene que pagar ¿De acuerdo? ¿Vale? Es la forma de escribir Esta probabilidad Esta probabilidad ¿Vale? 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 Probabilidad de 3 Sabiendo Que ha salido Un número Aquí va a estar La información Que tú conoces Cosa que antes No tenía ¿Vale? Ahora me lo voy a poner Fijaos Con la cara Ahora me lo voy a poner Fijaos Fijaos Que aquí No hay sabiendo Aquí son todos Aquí Al saber que has ido En paz Condiciona Que tus casos Posibles Sean antes ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo eso? ¿Sí? Entonces Esto Lo piden mucho Vamos a ver Que esto se hace Con un diagrama de algo ¿Vale? Vamos a ver Cómo lo vamos a cerrar ¿Vale? Y el diagrama de algo Tienes que tener en un lugar Entonces Siempre ligados aquí Es la información Y lo que va detrás Es lo que es Se puede poner así Probabilidad de A Sabiendo Que ha pasado ¿Vale? Eso es Eso es lo que Esto es ¿Vale? Os digo también Que esto Tiene una fórmula Para calcularla Que es Guardarla ahí Que la utilizaremos Más adelante Es La intersección Entre Debajo ¿Vale? O sea Es La fórmula Para calcular esto Es Probabilidad de A De intersección ¿Vale? Ya vemos Cómo la calculamos Entre La probabilidad De de abajo Siempre Eso sí Siempre Entre la probabilidad De abajo De este No podéis poner A Tiene que ser El que vaya Siempre entre el saliente ¿Estamos de acuerdo? Sí Pero ahora Vamos por lo de abajo ¿Hacéis claro el asunto? ¿Al menos ¿Alguna duda? Simplemente es Sabiendo que ha sucedido Algo ya previo ¿Hacéis claro? Bien Esto sería Voy a hablarlo Otra vez El concepto del principio De Eso sería La probabilidad Condicional ¿Vale? Es decir Manejo información Con lo cual Mi probabilidad De éxito Es mayor ¿Vale? Esa es la fórmula Este es el concepto Toda manera Como ordenar ¿Vale? Y de esto Vale Entonces Ahora Fijaos Vamos a ver Que es esto De El diagrama De abajo Es muy útil Para hacer problemas De probabilidad Diagrama De abajo ¿Vale? ¿Cuándo se utiliza? Bueno Vamos a ver Cuando lo utilizo Imaginaos que tengo Una bolsa Con Cuatro bolas rojas Dos negras Y una verde ¿De acuerdo? En total Siete bolas Vale Yo saco una bola O sea Suceso Saca Una bola ¿Vale? Y me pide Probabilidad De que esa bola Sea por ejemplo Negra La bola Probabilidad De que sea negra Aquí ya sabéis Que será Número de división Favorable Dos Entre posibles Siete Esa sería Mi probabilidad De que la bola Extraída Sea negra ¿Vale? ¿Te acuerdas? Dime ¿Vale? Este tiene Algún otro nombre Aparte De otra ¿Qué es esa? A lo mejor No sé Esa es la pregunta De acá Se va a pasar Una vez A sacarlo a mitas Según la probabilidad No lo sé Yo siempre lo he visto En los libros Y en la acción Y en la acción Es un poco La cuenta de la vieja Llevada a un sistema ¿Vale? Entonces Esta sería la probabilidad De sacar una bola Negra ¿Vale? ¿Qué pasa ahora Si yo hago El suceso Dos veces? Quiero decir Por ejemplo ¿Puedo pasar? ¿Sí? ¿No? ¿No? Vamos a tener Ahora voy a sacar Dos bolas Tres, tres, cuatro O sea, ya me asume Lleva a hacer el experimento Dos veces ¿De acuerdo? Por lo cual ¿Cuál es la diferencia? Quiero encargar La sol Bueno Bajar si queréis las persianas A mí me da igual Mejor empiezar Ya está ¿Vale? ¿Tienes el sol? Ah, nada Vale Vale Entonces Lo que voy a sacar ahora Es el suceso Dos veces ¿Vale? Voy a sacar Dos bolas ¿Vale? Y vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Cómo ha cambiado el asunto? Fijaos Cuando ya se puso la bola Lo que creas que la mina Entonces Sé lo que ha pasado Ya tengo información Y lo segundo Es que Lo que tengo ahí es Que la urna o la bolsa Ya le ha cambiado Porque quita una bola ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Entendé el asunto? O sea, es decir Yo tengo igual que antes Vamos para atrás Vamos a ver Vamos a ver Vamos 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 Lo mismo ¿Vale? Pero ahora Voy a sacar Dos bolas Entonces Fijaos El pitote que se puede montar Pues claro Hay que ver Todas las combinaciones Posibles La otra puede ser roja La otra puede ser verde La otra puede ser negra Una puede ser roja La otra puede ser negra La otra puede ser roja La otra puede ser verde Hay gente que se lo calcula Más o menos rápido Hay un sistema Que no falla Y es el del arro Para calcular Entonces Parto de un nodo ¿Vale? Y lo que hago es La primera opción Que puede pasar Yo saco una bola Y Tengo una bola Que sí Entonces Tenemos aquí Tres bolas Serían La primera opción Es que sea roja La segunda opción Es que sea negra Y la tercera opción Es que sea negra ¿Vale? Estas son las tres opciones Y se pueden dar Los números son antes ¿De acuerdo? Y si yo las calculo Aquí Se aplica la plan Porque es simplemente La probabilidad normal Sería Roja 4 de 7 ¿Vale? Negra 2 de 7 Y verde 1 de 7 ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí La primera opción Esta sería Fijaos Hasta aquí sería La primera extracción Extrae una bola Y sucede eso ¿Vale? Ahora ¿Qué pasa? Fijaos Para ver todas las posibilidades Y ahora me vuelvo Con el primer caso Imaginaos que la primera Que ha salido Ha sido roja ¿Qué puede pasar Ahora en meterla Manta a la vez De la bolsa? Pues otra vez Tú lo vas a salir Roja Negra O verde Y aquí Imaginaos que la primera Que ha salido es negra ¿Qué puede pasar? Manta a la mano en la bolsa Que salga roja Negra O verde Y si la primera Que se ve verde Pues igual La segunda Va a ser roja Negra O verde ¿No? ¿Sólo en el caín A la verde? ¿No va a ser? Claro Será cero Ahora cuando lo calculemos Será cero Pero claro Sí, sí La verde efectivamente Aquí la podemos quitar Porque va a ser cero Y es en el caso Que hay más gente de la interés ¿Vale? Pero bueno Es que ahora Bueno Y depende Porque ahora Hay un matiz Hay un matiz ¿Vale? ¿Estamos recortados aquí? ¿Sí? Yo puedo haber sacado una bola Y aquí es donde te ponen Con y sin reposición Es decir Con reposiciones Que yo saco la bola La apunto Y la revuelvo La ponzando ¿No me recuerdo? Con lo cual Continuaría teniendo verdes Imaginaos ¿Vale? Sin reposiciones Que le cojo la bola A la verde La saco Y la aparto Con lo cual Ya no te voy a poner La bolsa ¿Lo ves? O sea Te pueden decir Con reposición Sin reposición Reposición es que tú la sacas Lo apuntas Y vuelvo otra vez De la bolsa Y sin reposición Es que tú la dejas fuera Con lo cual Has quitado una bola Y habrás quitado Pues en este caso Aquí una roja Aquí una negra Aquí una roja Vamos a hacerlo De momento Sin reposición ¿Vale? Es decir No la revuelvo Sin reposición ¿Vale? La bola La extraigo Y la aparto Para que veáis ¿De acuerdo? ¿Hacia esta más o menos Toda la suelta? ¿Sí? Sale así Primero la plaza Y ahora Fijaos Ahora lo importante Cuando yo estoy en esta rama ¿Qué ha pasado antes ya? ¿Qué hemos? Una bola De mi color además Es decir Tengo información Yo sé que ya ha salido Una bola roja ¿Estamos de acuerdo? Con la cola de esta rama Ya estamos con una condicional Es decir Ya no es la blanca ¿Por qué? Porque yo sé Que todas estas vienen De que ha salido ya una roja Esta vendrá A la compra de la autofalta De que ha salido ya una roja Y esta vendrá Y esta vendrá De que ya ha salido una roja ¿Me explico? Porque ya he pasado por aquí Yo sé que la primera Ha sido roja Ya lo sé Con lo cual ya tengo información Cosa que aquí No había sacado ninguna Y no la tenía ¿Estamos de acuerdo? ¿Me explico? Pues donde aquí sería La primera es roja Sabiendo que la primera era roja La segunda es Negra Sabiendo que la primera Había sido roja Y la tercera es Verde Sabiendo que la primera Había sido roja ¿Me explico hasta aquí? A ver Es importante Es decir En la segunda Como yo ya he pasado por aquí Como yo ya he pasado por aquí Eso Ya lo sé Con lo cual Tengo información extra ¿Vale? Si alguien tiene que hacer apostar A que no salga ninguna roja Es la posta libre Imagina que dicen La apuesta es Que no salga ninguna roja Y tú estás aquí ¿Qué pasa? 50-50 50-50 O sea Yo estoy aquí Estoy en este punto Y la apuesta es Te pago Si no sale ninguna Bola roja Y he sacado ya una He sacado ya una Piliéndose Porque lo sé ¿Me explico? O sea Aquí Yo sé que la primera Ya ha sido roja Eso lo sé Es la diferencia Con estar aquí Aquí dicen Que no salga ninguna roja Pues oye Ahí está la probabilidad No ha pasado nada Pues están todas las posibilidades Ahora En cuanto yo me encamino aquí Ya la primera Ha sido roja Será roja y roja Roja y negra Roja y verde Pero ya no puede ser Que no salga roja Porque ya la primera Aquí En este punto Ya la primera Ha sido roja ¿Explico lo que decir? ¿Sí? ¿Vale? Entonces ¿Cómo serán aquí los cálculos? Pues fijados Bueno Yo no creo Una red Me interesa sobre todo Que sepáis Que esta es la condición Entonces ¿Cuál es la probabilidad de roja? Recordad que es Sin reposición ¿Vale? Sin reposición Entonces En este punto de aquí Fijaos Yo aquí tendría Aquí tengo El metal Bueno Yo he sido Llegados a este punto A partir de aquí ¿Cuántas rojas? Tres Tres Porque una ya la he sacado Y es sin reposición No la da vuelta Yo aquí he sacado Una roja fuera Por tanto Me queda Tres rojas Dos negras Y una verde ¿Me explico? Es decir La de roja ahora Ya no es cuatro De siete Serían tres De seis Tres Porque ya se ha sacado Una roja Y de seis Porque se ha sacado Una bola O sea Ya ha cambiado aquí Sin reposición Que hay una bola menos Y encima Se que es una bola baja ¿Me explico? ¿Sí? ¿Vale? Ahora fijaos En este caso Ahora aquí Lo que yo sé Es que la primera bola Ha sido negra ¿Vale? Luego La primera ha sido negra ¿Vale? ¿Cuánto? Pues en el caso Primero Roja Sabiendo que ha sido negra Sabiendo que la primera es negra Y verde saliendo que la primera es negra No Porque lo que sé Esto Está aquí Ahí está Y esto Está aquí Ya sé que ha pasado eso Por tanto Tengo una bola menos Porque es sin reposición Y tengo una bola negra ¿Me explico? A ver No hay dudas Sobre esto ¿Queda clara más o menos el asunto? ¿Sí? Y el de abajo Lo que sé es que ha salido verde Pues entonces Verde Sabiendo verde Sabiendo verde ¿Y qué es lo que ha salido? Pues en este caso Roja Roja Negra Y verde Y fijaos Lo que decíais antes Si es sin reposición Esta Será Cero Porque solo hay una verde O sea Es decir Esta será Un séptimo Pero la siguiente verde Ya no hay más verde Por tanto esta no se puede dar Si ya ha salido una verde No puede salir otra Porque solo hay una Con lo cual esta probabilidad Sería en cero La probabilidad de que salgan dos verdes No puede darse Porque solo hay una verde Ahora lo he relevan la cuestión ¿Sí? Entonces Claro Aquí la aplast Aquí la acondicionada Y fijaos Si estoy aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha salido? Yo en ese punto ¿Qué dos rojas han salido? Roja ¿Cómo? Roja ¿Y otra vez? Roja 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 En el segundo ¿Qué ha salido? Roja Roja Lo ba En el tercero ¿Qué ha salido? Roja 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 Tito Roja Lo Lo Roja 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 Negra y... no, perdón. Verde. Verde, eso. Verde y negra. Verde y... Verde y... Verde. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? O sea, al final tengo las intersecciones. Tengo una forma de calcularlas. Ya tengo... Recordad que vimos hasta ahí esta sección, pero no vimos muy bien cómo calcularla. ¿Vale? ¿Van bajando de todas las posibilidades? ¿Van bajando de todas las posibilidades? ¿Que es a la que te buscas? Sí, claro. Y depende además si haces cosas en reposición. ¿Van bajando de todas las posibilidades? Sí, sí. Al final si sacas una fuera, sí. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Y cómo se calcula la intersección? Fácil. Multiplicando las ramas. Siempre. Es decir, si yo quiero calcular esta intersección, ¿vale? Multiplicaré esto de aquí... Por esto de aquí. Es decir, multiplico... Multiplico los números de la rama que me llevan ahí. Siempre. ¿Esto va a ser así? Siempre. Siempre. ¿De acuerdo? Si me pide la intersección y llamo un árbol, ¿le sale roja y roja? Ahí está. Multiplico esto por eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, en el árbol, fijaos, ¿qué tiene algo? Tiene al principio la plas, el medio, condicionada y al final calculo la intersección. Calcula o puedo calcular tres cosas. Probabilidad descondicionada, probabilidad de la plas y la intersección. Que es importante porque me voy a mostrar como calcular la plas y indirectamente. Por árbol, sobre la plas. ¿Se ve el asunto? Más o menos. ¿Sí? Ahora vamos a dar un ejercicio. Pero esto es lo que tenéis que construir. Y saber, cada parte del árbol, qué es lo que tiene. Aquí está la plas, aquí está condicionada y aquí está la intersección. ¿Y cómo va con la intersección? Multiplicando los valores de la rama, por la misma, por favor. ¿Vale? Vamos a dar un texto. De los que tenéis en la página, hay alguna probabilidad de Madrid, que yo creo... ¿Está claro? ¿Esto? Más o menos vamos a dar un ejemplito que lo vais a ver. Este es el examen, ¿verdad? Pongo la fecha. Este es el de mayo de 2016. Ya sabéis que os dice que en el examen, o bien ponen últimamente, o bien te ponen estadística, o bien te ponen probabilidad. ¿Vale? Es algo que siempre te aprueben, siempre te hago para ello. Hablo de la cicloformación. En el de mayor de 25 años igual. De hecho, en el de mayor de 25 años, si es como la de la VAO, siempre tenéis un problema en cada opción de probabilidad y estadística. Habla de estadística de distribución normal, pero sí. Y probabilidades de este estilo. O sea, cosas así. A veces lo complican por el enunciado, pero vamos. ¿Pero el resultado es lo que te pidan? El resultado es lo que te pidan también las partes de la VAO, depende de lo que opinas. Pero aquí están todas las posibles preguntas del problema. Todas. Todas. La pregunta que te hagan, la vas a sacar aquí. Cualquiera. Entonces, por eso os decía que, en probabilidad, si es un cuarto de hora del problema, diez minutos son de preparar todo esto. ¿Vale? Y cinco, ¿de qué me piden? Dividir, dividir, dividir. ¿Vale? Nos queda, no se han olvidado ver, la probabilidad total. Ahora vamos a ver. ¿Vale? Así que ya vemos la probabilidad. Y con eso tenéis, vamos, ya digo, un montón de problemas de estadística. Eh, probabilidad al alcance. Entonces, en este me dicen, este es de, colomón, aquí mayo, 2016. De momento, yo la he ido a todos los personas de la Comunidad de Madrid. ¿Vale? Que también hay diferentes, pero se sabe que son diferentes. Entonces, yo he vuelto a atacar a la Comunidad de Madrid. Y de estas dentro de la UDA sí que se pueden sacar mucho, por todo, pero de la VAO que íbamos sacando. Y eso vale también para todos, porque es un desvestido. Más o menos igual que ese. Entonces me dicen, en una UDA tenemos cuatro bolas blancas y ocho negras. Recordad que os dije al principio de probabilidad que tirar un dado dos veces. Es lo mismo que tirar dos dados. ¿Vale? Lo digo poquitos de menos. Sacamos dos bolas a la vez. El procedimiento de la UDA es el mismo. Vamos a sacar una bola y luego otra. ¿Vale? Lo que pasa es que sería con, eh, con reemplazamiento. Esa es la diferencia. ¿Vale? Saco dos bolas a la vez y lo puedo dividir. Y saco una y saco otra, pero devolviendo la bola. Claro, porque siempre que he sacado las dos, estaban dentro todas las dos. ¿Me explico? O sea, es decir, sacando bolas a la vez es como si saco una y después saco otra. Pero, para que se lo haga así, lo puedo hacer de esa manera con el árbol, tiene que ser, cobren plazamientos y no estaría cambiando. ¿Me explico? No. No. Es una reposición porque las han cambiado los multómetros. No, pero vamos a ver. Claro, lo que te dice, ya, pero lo que me dice es que saco dos bolas a la vez. Sí. En una, de una tirada. ¿Vale? Por decirlo así. Claro, es que así, afectado con probabilidades, es muy complicado. Lo puedo dividir en sacar dos bolas. Una y luego otra. ¿Está mal acuerdo? Pero cuando yo saco las dos bolas de la bolsa, ¿cuántas bolas hay en total en la bolsa? 12. Cuando saco las dos, no hay problema. Por tanto, las dos veces que hago el experimento tienen que estar 12 veces. No es como si saco una, la aparto, saco otra y la aparto. Si tú quieres hacer este problema en dos fases, las dos fases tienen que ser iguales. Porque cuando yo saco las dos a la vez, están saliendo las mismas condiciones. ¿Me explico? Ninguna tiene ventaja frente a la otra. ¿Sí o no? O sea, si saco dos. Si me dicen saco dos bolas a la vez, lo puedo dividir y saco dos bolas una detrás de otra, pero con reemplazamiento, es decir, manteniendo las condiciones iniciales. Porque las dos bolas salen de las mismas condiciones. ¿Está un acuerdo? ¿Vale? Pues en ese caso sería, fijaos, saco, lo que les digo, te dicen sacamos dos bolas a la vez. Yo aquí, ya haría largo y luego ya lo cometía. Por lo menos plantear, ¿vale? Ni siquiera os he dicho las preguntas, pero yo las cogería y diría, vale. Pues saco una blanca, saco una negra. ¿Cómo? Se va a dividir en dos fases. Por lo menos tener esto. ¿Vale? Hasta ahí. Sin duda ni nada, pero yo sé que es eso. ¿Vale? ¿De acuerdo? Hasta ahí. Recordad siempre eso, tirar dos lados o tirar dos lados dos veces, es lo mismo. Como sacar dos bolas alabas, sacar dos bolas una detrás de otra. Además, no tiene que ser el momento. Probabilidad de que salgan dos bolas blancas, pero yo quiero que salgan blanca y blanca. Fijaos, hay que saber traducir. Lo que me están diciendo es que me la van aquí, ahora vuelvo para acá. El apartado A es probable que sea blanca y blanca. Eso es lo que quiere decir que las dos bolas sean blancas. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, me están pidiendo blanca y blanca. Sí. ¿Vale? Fijaos que es una intersección. Y hemos dicho que la intersección se calcula multiplicando los números de los ramas de 0. Bueno, aquí, partiendo de 0, la probabilidad de blanca será 4 de 12, ¿no? Sí. Porque tengo 4 bolas blancas de 12 totales. ¿Vale? Podríamos poner, si queréis, un tercio. O por la calculadora, ponéis el de encima, como queráis. ¿Vale? Ahora, la segunda vez que hemos dicho que son completamente sencillos con la bola. Me apunto en una esquina que es blanca y la devuelvo. ¿Vale? Con lo cual, cuando estoy aquí y que ha pasado esto, tengo las mismas condiciones. Porque la bola la he devuelto. No he cambiado nada de la bolsa. Por tanto, la probabilidad de blanca otra vez, sabiendo que ha salido blanca, será otra vez 4 de 12. Porque no he cambiado las condiciones. He devuelto la bola y he devuelto cuando estaba al principio. Si lo habiésemos apartado, entonces sí que ha quedado las condiciones. ¿Me explico? ¿Sí? Con lo cual, la probabilidad de blanca y blanca es la multiplicación de estos dos números. Porque multiplico las ramas que me llevan hasta allí. Es decir... ¿Sí? ¿Una o la otra? ¿Alguien se muere? Si lo puedo hacer, digo bien. Vale, entonces sería. 4 doceamos por 4 doceamos. Bueno, que es lo mismo 1 menos. Si queréis, corregáis la cifra de calculadora. Eso sí os dije. Si lo hacéis con la calculadora no pongáis ahí todo lo decimano. O sea, con dos decimano es suficiente. 3 a 2 suficientes. ¿Vale? 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 ¿Está entendido este? ¿Sí? Para estar fijados Este solo me ocupa una rama Probabilidad que la rama sea una rama El apartado B dice A es S Uy, no A ver ¿Ves? La B lo que dice es Probabilidad De que sean dos bolas de distinto color De distinto color ¿Vale? Esto es lo que se llama Probabilidad total Vamos a ver que tiene Pero fijaos Dos bolas de distinto color ¿Vale? Si lo veo al amor ¿Qué pasa? Eso se cumple en más de una rama Es decir Aquí tengo blanca y negra Y aquí tengo negra y blanca Que sean iguales Pero son dos ramas diferentes ¿Vale? Esas son las dos de distinto color Son esta rama de aquí Y esta rama de aquí ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces ¿Qué haremos? Pues Calcularé primero esta Y luego esta y la sumo Es decir Es decir Probabilidad Probabilidad Distinto color Va a ser igual Probabilidad de que sea blanca Y la segunda negra Más Que es la O ¿Vale? Que la primera sea negra Y la segunda sea blanca Es decir Es decir Vuelvo a la otra vez de aquí Son Esta rama Y esta rama Son las que son los de distinto color Porque la última Las dos son negras Entonces no vale Esa no te vale ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Sí? ¿Cómo calculamos? Pues ¿Cómo hemos hecho con la de arriba? Para calcular esta Esta rama por esta rama Para calcular esta Esta rama por esta rama Bueno esta parte de rama por esta parte de rama Y sumo las dos O sea Es decir Estos son contados a los Vale Ahora recordad que aquí Lo que me están viendo es que salga negra Como yo no he quitado ninguna bola Y todo ha sido como Al principio tengo 8 negras ¿Qué lo sé? Porque tengo 8 negras De aquí con Timan No ha sido quitando ninguna bola ¿Vale? Esta bola estaba ¿De acuerdo? Aquí es como aquí Aquí serían 8 doceavos Y aquí Que salga blanca Serían 4 doceavos ¿Lo ves? Porque no he quitado ninguna bola En la segunda parte Las condiciones siguen siendo las mismas Que las iniciadas ¿Empiezas tú? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasa? Todo bien Ya Vamos a acceder al principio Ahora que no lo tienes que ver es Lo que hace Aquí te están pidiendo Que calcules Esto más esto Pues esto La intersección siempre va a estar Al final de la rama Siempre Porque tú has pasado por blanca y por negra Y lo que vas a hacer es multiplicar los números que están O sea que esto de aquí es como si estuviera la piedra ¿No? Sí, sí que es el camino Sí, sí Efectivamente Aquí lo que tienes es ¿Hasta ahí? Este camino Y este camino Entonces calculas este camino Multiplicando a los dos Calculas este camino Multiplicando a los dos Y lo sumas ¿Y de donde más? Que es este de aquí igual Lo que pasa es que depende de lo que te pida Si yo te pido por ejemplo Que este de las dos ¿Vale? 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 ¿De acuerdo? Está claro Entonces sería Fijaos Grande y negra son 4 doceavos Por 8 doceavos Así lo simplificáis más fácil Pero bueno Pues así sería 4 doceavos Combina que lo pongáis primero Para que el otro sepa de donde sale la cosa 4 doceavos por 8 doceavos Y el segundo son Igual 8 doceavos Por 4 doceavos ¿No habéis dicho? 2 novenos esto de aquí, ¿no? Tanto menos cada uno Pues 4 novenos Esta es la probabilidad De que las dos cuadras que saques sean diferentes Ahora vamos a cambiar ¿No? 0 O ¿No? No ¿No? A ver ¿No? O ¿No? O 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 Gracias. Gracias. ¿Qué parece? Está más o menos... ...claro. De nada me voy a decir para llegar. ¿Sabes qué vais a hacer? Con esto ya, el... ...el 90% de los problemas que os tiran dentro de la película están ahí. Tenemos una tabla, que es la tabla contingente, que está formada por un patrón. Que dicen de vez en cuando. Pero lo que yo he visto, el 90% están ahí. Por no decir nada más. Pero bueno, el 90% son estos. ¿Vale?